Hola y bienvenidos a este resumen de la Iniciativa Integral de Límites Escolares de PGCPS. Mi nombre es Abby Zan y soy una asociada de WXY, parte del equipo de consultores que ha estado trabajando con PGCPS en esta iniciativa. Hoy repasaremos el proceso de la Iniciativa de Límites, incluido un resumen de las fases 1 y 2 y un resumen de los próximos pasos para la iniciativa. Empecemos con una descripción general del proceso. ¿Qué es la Iniciativa Integral de Límites Escolares? En resumen, la Iniciativa Integral de Límites Escolares es un esfuerzo por aprovechar mejor las instalaciones escolares disponibles para apoyar los objetivos académicos del distrito. La iniciativa se lanzó a principios de 2021. Desde entonces se ha centrado en cuatro tareas clave. Realizar un análisis exhaustivo de los límites, los patrones de alimentación y las ubicaciones de los programas. Elaborar tres escenarios preliminares con comentarios de la comunidad. Refinar los escenarios preliminares de límites con los comentarios de la comunidad. Y presentar los ajustes propuestos de los límites a la Junta de Educación para su aprobación. Hay un enlace al sitio web del proyecto en la parte inferior de su pantalla donde puede obtener más información sobre la iniciativa. Esta iniciativa, que comenzó en enero de 2021, comenzó con una etapa inicial de participación de la comunidad y las partes interesadas. Los objetivos de la participación previa al escenario eran presentar el proceso de planificación, compartir datos relacionados con los desafíos del distrito y comprender las prioridades de los miembros de la comunidad con respecto a los límites escolares. Más adelante en esta presentación repasaremos las actividades y los hallazgos clave para el proceso de participación. Después de la participación previa al escenario, el equipo del proyecto emprendió el desarrollo del escenario. En esta fase, utilizamos los aportes de la comunidad obtenidos durante la fase de participación para desarrollar tres escenarios preliminares de los límites escolares actualizados en PGCPS. Cada escenario de límites incluía posibles cambios de límites para los niveles de la escuela primaria, intermedia y superior. Estos escenarios preliminares se compartieron como parte del informe preliminar de escenarios que se hizo público a la comunidad de PGCPS. Después, la fase 2 de participación se llevó a cabo entre junio y noviembre de 2021. Esta fase de participación se centró en ayudar a los participantes a comprender los tres escenarios preliminares y recopilar comentarios sobre ellos. Esta retroalimentación nos llevó a la fase actual de la iniciativa, desarrollo del escenario final. En esta fase, el liderazgo ejecutivo del distrito trabajó en estrecha colaboración con el equipo del proyecto y se basó en los aportes de la comunidad para seleccionar un escenario preliminar y perfeccionarlo en un escenario final. El equipo utilizó los aportes de la participación comunitaria para refinar el borrador del escenario seleccionado. Esta fase también inició el proceso de aprobación de cambio de los límites. En este proceso, el Comité Asesor de Límites, un grupo de líderes de PGCPS que asesoran sobre cambios de límites, se reunió para refinar y finalizar un escenario de límites y ofrecerlo a la directora ejecutiva para su consideración. Tras la aprobación, la directora ejecutiva presenta el escenario de límites final a la Junta de Educación. La Junta de Educación celebrará audiencias públicas en relación a los cambios propuestos. Esto nos lleva a las dos etapas finales de la iniciativa. En noviembre de este año, los nuevos límites se presentarán ante la Junta de Educación para su aprobación final. Y finalmente, los límites actualizados entrarán en vigor a partir del año escolar 2023-2024. Profundicemos un poco más en las fases 1 y 2 y conozcamos los hallazgos clave que surgieron de cada una, empezando con la fase 1. La participación del público ha sido una parte integral de la iniciativa desde el comienzo y ha sido un proceso bidireccional, diseñado para informar y educar a los miembros de la comunidad de PGCPS y para recopilar datos e ideas importantes sobre sus experiencias y prioridades con el sistema escolar. En la fase 1, la participación desempeñó tres papeles principales. Informar al público sobre la iniciativa de límites escolares y cómo pueden participar en ella. Proporcionar contexto y presentar conceptos que permitirán al público participar de manera significativa en el futuro. Con este fin, el equipo del proyecto proporcionó un resumen de las condiciones pasadas, presentes y anticipadas en PGCPS con un enfoque en la utilización y la capacidad escolar. Y comprender las prioridades de los miembros de la comunidad en relación con los límites escolares. Durante la fase 1, realizamos cinco conversaciones comunitarias con un total de 1,157 participantes. Dos de estas reuniones fueron facilitadas en español. Todas las reuniones se llevaron a cabo virtualmente e incluyeron discusiones en salas de trabajo dirigidas por facilitadores capacitados. En el transcurso de estas reuniones, los facilitadores registraron más de 750 comentarios de los miembros de la comunidad. El sitio web del proyecto recibió 7,880 visitas durante la fase 1. A lo largo de las conversaciones comunitarias de la fase 1, surgieron tres temas clave. Instalaciones escolares anticuadas y deficientes. Los participantes expresaron muchas inquietudes sobre el estado de las instalaciones escolares de PGCPS, incluidas inquietudes sobre cómo la condición de las instalaciones afecta la moral de los estudiantes y la calidad educativa. Los efectos de la sobreutilización. Los participantes expresaron inquietudes sobre los impactos de los nuevos desarrollos en el condado y la utilización de las escuelas, así como preguntas sobre cómo la utilización afecta la seguridad, la salud y la calidad educativa de los estudiantes. Finalmente, aunque se queda fuera del alcance de esta iniciativa de límites, muchos participantes enfatizaron la importancia del acceso a los programas de especialidad, incluidas las preocupaciones sobre el acceso equitativo a estos programas. Estas preocupaciones incluyen la distancia recorrida y las necesidades de los aprendices de inglés y los estudiantes de educación especial. Durante las reuniones comunitarias de la fase 1, surgió otro amplio rango de temas, incluidos el transporte y la distancia de la escuela, las implicaciones de la COVID-19 en las decisiones relacionadas con los límites escolares, el nuevo desarrollo del condado, el desempeño escolar, incluida la proporción estudiante maestro, cuestiones de equidad, incluidas la equidad regional y la equidad para estudiantes con discapacidades y otras necesidades especiales, la seguridad y la protección, incluidas preocupaciones de seguridad relacionadas con el transporte y la distancia a la escuela y la sobreutilización de las escuelas. Y finalmente, los programas de idiomas, incluido el deseo de ver más capacidad para los programas que apoyan a los aprendices del idioma inglés. Estas ideas informaron el desarrollo de tres escenarios preliminares de límites. Estos escenarios preliminares se publicaron en la primavera de 2021 en el informe preliminar de escenarios, junto con los hallazgos clave de la participación y una descripción general del contexto del proyecto y los conceptos clave. El informe resumido de 17 páginas se publicó en inglés, español y francés. Y todo el informe de 119 páginas también se publicó en línea. Ahora revisemos los tres escenarios preliminares. Cada escenario preliminar tiene un conjunto único de objetivos y parámetros. Para el escenario preliminar 1, el objetivo clave es abordar los extremos de utilización y minimizar la razonificación. Esto significa centrarse en los casos más graves de sobreutilización y subutilización en el distrito mientras se redistribuye la menor cantidad de estudiantes posible. Para el escenario preliminar 2, el objetivo clave es mejorar la utilización lo más ampliamente posible. Esto significa optimizar la utilización lo más ampliamente posible con una mayor tolerancia para la redistribución de los distritos de los estudiantes. Este escenario también busca reducir el número de salones de clase temporales en uso, en particular aquellos que están en malas condiciones. Asimismo, consolida a las escuelas primarias con un enfoque en mejorar la utilización. Y para el escenario preliminar 3, el enfoque es maximizar el número de estudiantes que asisten a la escuela en instalaciones renovadas. Este escenario garantiza que la mayor cantidad posible de estudiantes asistan a las instalaciones más nuevas y más actualizadas. Asimismo, este escenario preliminar busca eliminar la necesidad de todos los salones de clase temporales excepto los que estén en buenas condiciones. Con los tres escenarios redactados, buscamos obtener más aportes de la comunidad en la segunda fase de participación. En noviembre de 2021, llevamos a cabo la fase 2 de participación comunitaria. Esta consistió en cinco conversaciones comunitarias virtuales al igual que la fase 1. Las conversaciones comunitarias incluyeron presentaciones sobre los escenarios preliminares de límites y el proceso de la iniciativa, preguntas y respuestas con miembros del equipo de la iniciativa de límites, votación en vivo y uso del chat para recopilar información de los participantes, demostración y uso de la herramienta Online Boundary Explorer y salas de reuniones facilitadas en las que grupos pequeños tuvieron la oportunidad de compartir sus prioridades y recomendaciones para los escenarios de límites finales. El Explorador de Escenarios Preliminares de Límites Escolares es una herramienta en línea que fue parte integral de la participación de la fase 2. La herramienta permite a los miembros de la comunidad ver cómo los tres escenarios de límites los afectarían. Los usuarios pueden buscar escuelas por domicilio y ver los cambios de límites propuestos en los escenarios 1, 2 y 3, como se ve en la captura de pantalla de esta diapositiva. La encuesta de retroalimentación en línea también fue clave para esta segunda fase de participación. Como complemento de los comentarios obtenidos en las conversaciones de la comunidad, esta encuesta le dio a la comunidad la oportunidad de expresar preferencias e inquietudes particulares relacionadas con los tres escenarios de límites. En la encuesta en línea, el escenario 2 surgió como el escenario preferido por la mayoría de los encuestados. Aproximadamente un tercio de los participantes indicó que estaba muy satisfecho con esta opción y solo el 27% indicó que estaba muy insatisfecho. El escenario 1 tuvo la mayor parte de la insatisfacción. Un 35% de los encuestados indicó estar muy insatisfecho. En ambas fases de participación comunitaria, esta iniciativa involucró a 2.570 participantes en conversaciones comunitarias. La encuesta en línea y el formulario de comentarios recibieron un total de 1.948 respuestas. El sitio web del proyecto recibió más de 13.194 visitas y la herramienta en línea vio más de 4.500 usuarios únicos. ¿Cuáles fueron algunos de los puntos clave de todas las actividades de participación? Primero, la sobreutilización fue vista como la mayor prioridad para los participantes en general. Las tendencias de participación apuntan al escenario 2 como el escenario preferido para los miembros de la comunidad participantes con base en una combinación de respuestas directas en la encuesta, comentarios y encuestas en las reuniones y la alineación general con las prioridades de los participantes. Como el escenario que brinda mayor mejora a la utilización en todo el distrito, esto es consistente con las prioridades de los participantes. Finalmente, muchos participantes expresaron su preocupación acerca de cómo se tendrán en cuenta en el desarrollo la calidad de la escuela y la distancia a la escuela o el transporte a la escuela en los límites finales. Es importante tener en cuenta que ciertos grupos estaban subrepresentados en la participación. En la fase 2, los residentes de habla hispana, hispanos y latinos estaban subrepresentados. Este grupo había calificado la condición de las instalaciones más alto que otros grupos durante la fase 1. Ahora, revisemos los próximos pasos de la iniciativa. Los próximos pasos clave incluyen una sesión de trabajo con la Junta de Educación a mediados de octubre. Más adelante, en octubre, se invitará al público a participar en dos sesiones virtuales de límites públicos. Finalmente, a finales de octubre y a principios de noviembre, el distrito publicará una propuesta de límites para una primera lectura y una segunda lectura que estarán disponibles para el público. Si está interesado en obtener más información sobre la Iniciativa Integral de Límites, visite el sitio web del proyecto en www.pgcps.org. Allí encontrará muchos recursos de la fase 1 y la fase 2 que incluyen presentaciones y grabaciones de reuniones públicas, los informes de participación de la fase 1 y la fase 2, el informe de los escenarios preliminares de los límites escolares y el explorador de escenarios de límites escolares, la herramienta en línea donde puede explorar cómo los cambios propuestos en los límites lo afectarán directamente. Gracias por ver el video.